Hola, estar siempre fashion es cuidar nuestro planeta, ser conscientes, estar comprometidos con su cuidado. Por eso hoy nos acompaña Andrés Uribe, quien desde su marca, desde sus propuestas de moda, es muy consciente sobre ese cuidado del planeta y nos está enseñando a lucir mucho más bellas, pero además a hacerlo de una manera muy comprometida. Andrés, bienvenido. Beatriz, muchas gracias por invitarme a este programa. Andrés, sostenibilidad y moda, ¿van de la mano? Claro que sí, Beatriz, mira, la palabra sostenibilidad tiene un concepto más amplio de lo que generalmente la gente lo utiliza. Ser sostenible es desarrollar actividades en el presente que no pongan en el futuro, tanto el futuro de tu empresa, de tu familia y el de la sociedad. En nuestra marca nosotros trabajamos la sostenibilidad de dos maneras. El ADN nuestro se basa en dos valores muy importantes que son la inclusión y en la ecología. Desde la inclusión nosotros desarrollamos prendas para que las mujeres que son auténticas, naturales y seguras puedan seguir sintiéndose cómodas y puedan seguir transmitiendo esa seguridad cuando tienen puesto un vestido de baño o una salida. Y desde la ecología, el 90% de nuestras telas son hechas a partir de botellas PET reciclables. Y adicional a eso, para las colecciones de este año, también algunas de nuestras telas van a incluir filtro UV. Bueno, ¿y eso cómo se ve? Yo quiero que lo empecemos a contar de una vez y a mostrarlo porque seguramente se empieza a generar la inquietud y cómo se ve un vestido de baño elaborado a través de botellas PET recicladas o cómo se ve una pieza que ya trae el filtro. Invitamos a la modelo a que nos cuente de una vez esa otra narrativa visual que tanto nos acompaña. Mira, esta es la colección, esto es primicia, esta es la colección que vamos a sacar este semestre. Esta cápsula se llama Amazon Midnight y esta cápsula va incluso más allá de un vestido de baño o de un diseño gráfico. Y nosotros quisimos sacar esta colección en honor a una campaña que hicimos. Desde diciembre a febrero a través de la cual por cada vestido de baño que se compra nuestra marca, nosotros sembramos un árbol en el Amazonas. Nos unimos con una fundación que se llamó Amacha, que tiene un tema muy bonito de cuidado ambiental en el Amazonas. Y esta colección la sacamos en honor a todas estas personas que nos creyeron y que están preocupándose por el medio ambiente. Queremos seguir generando conciencia ambiental y esa es la historia que cuenta esta colección. Andrés, te quiero hacer una pregunta porque tú has mencionado varias veces la palabra segura, queremos que las mujeres se sientan seguras y que sean auténticas. Y yo creo que es una búsqueda permanente de nuestro ser femenino. Entonces intuyo que en tu marca no importan las tallas ni las edades. Ya te mira, para nosotros lo importante es la mujer tal como es, como es ella, la mujer que se siente segura, que es ella misma. En algunos momentos de la vida hemos visto que hay personas que empiezan a tratar de aparecer para pertenecer. Y creo que esas son cosas que no deben de pasar. Nosotros queremos seguir trabajando para esta mujer que quiere ser ella misma, que se siente segura de ser ella misma y de transmitirlo. Y me parece que eso es lo más importante y por eso te hablo tanto de inclusión. ¿Qué buscamos cuando estamos seleccionando un traje de baño de acuerdo a tu experiencia en las tiendas y demás para ir finalizando? ¿Qué estamos buscando las mujeres cuando tenemos ese antojo del traje de baño? Mira, es muy interesante ver el proceso de compra de un vestido de baño, como las mujeres se preocupan tanto por eso, porque al final es un momento de exposición bastante fuerte para ustedes y las mujeres en general buscan comodidad y seguridad. Sí. Cuando ya la mujer se siente con una silueta cómoda y segura, la segunda parte es el print, es el diseño gráfico que se ajusta a lo que sella interiormente. Muy bien. Pero lo más importante es que ellas se sientan seguras, tranquilas, cómodas, que puedan disfrutar y ser ellas mismas. Andrés, muchas gracias por acompañarnos y por recordarnos que estar siempre fashion es estar comprometidos con la sostenibilidad, con nuestro planeta. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!